Hola a todos Bueno, voy a subir este primer video sobre Godzilla King of the Monsters O sobre la saga de Godzilla Bueno, este se me ocurrió una pequeña teoría De que De que este Kaiju Que está ahí En fuego O lava Que se quema y se destruye todo a su paso Es probable que pueda ser Vagan Pero con otro diseño Ya que Vagan seguramente originalmente iba a estar en Godzilla vs. Destroyah Pero al final creo que fue eliminado y se reemplazó por Destroyah Y bueno No pudo brillar en esa película Pero si pudo hacerlo en Godzilla Super Godzilla en el videojuego de Super Godzilla Así que mi teoría es que ese Kaiju que está ahí Puede hacer que sea Vagan pero con otro diseño Y bueno Esa es mi teoría Que si este Kaiju puede hacer que sea Vagan Y bueno Nos veremos en el documental que voy a subir el día de hoy Nos vemos Chao Gracias por ver el videojuego de Super Godzilla Gracias por ver el videojuego de Super Godzilla